Cucú, niño, tiene que apelar Cucú, niño, tiene que apelar Cucú Cucú, niño, niño, cucú Jajaja 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 Cucú, niño Lo mas practico es el aborto Por abortar y como Como? Como se puede hacer así Y desde un médico pues hija como mas Defende el amor del mundo Dime no como cuidar Para no se como se salió Conmigo es Calvorte, el que quiere Pero como voy a abortar, imagina, piensa Igualito que tú dijeras con Abortame El alternativo que tienes para seguir juntos es el Calvorte No lo voy a hacer, ¿sabes por qué? No, no, no No solamente es mío el hijo, sino también el hijo Esto va a ser mío Tú te puedes tirar, eres machista ¿Quién es mi responsabilidad? Si quiero beber y me quedo sin plata ¡Aaah! 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 ¡Niño! ¡Niño! la gente se ha ido bien si no? no, es un aborto no, no puede buscate se acabó se acabó se acabó no eso yo no no la vas muy tarde no la vas muy tarde que me peleas Esa es la única solución que te puedo dar Y si yo hago lo que tú quieres Y salir conmigo de nuevo Tienes que abortar nada más ¿Cómo me estás diciendo eso? No, pero mira, saca la cara ¡Sí! 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 Ni, 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 ni. En estos hechos, empezemos a respetar y comentar. Respetar la integridad física y emocional, y a respetar el espíritu del espíritu. Para que no te ocurran estos problemas, debes planificar bien tu vida. Despacio, más despacio. Todo. Y sobre todo, respetar la integridad física. Para que no te ocurran estos problemas, debes planificar bien tu vida. Y sobre todo, respetar la integridad física. Para que no te ocurran estos problemas. Para que no te ocurran estos problemas. Para que no te ocurran estos problemas. Albor, albor, albor. Aborto. Y sobre todo, respetar la integridad física. El derecho lo mido. ¿Viste aquí? ¿Vocan? ¿Vocan, profesor? ¿Vocan lista? ¿Vocan lista? O.A. ¿Vocan lista? ¿Vocan lista? ¿Vocan lista?